Amigos sean bienvenidos nuevamente al canal, el día de hoy tenemos un montaje nuevo y es precisamente de este acuario que están viendo aquí en pantalla es un acuario de 110 litros que seguramente ya vieron anteriormente en el canal y pues bueno lo tenemos que habilitar el día de hoy porque el martes o lunes, no estoy seguro, nos llegan peces nuevos que precisamente están pensados para el tipo de montaje que vamos a hacer aquí va a ser un acuario enfocado a peces amazónicos, específicamente loricáridos, entonces pues bueno ya tenemos todo listo por acá, la decoración, tenemos raíces de manzanita, algunas rocas de río y pues bueno vamos a ver qué tal queda, ya lo estarán viendo más adelante, pues bueno sin más que decir comenzamos con este video, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a Coablogs y bueno amigos ahora sí comenzamos con este video, para los que no hayan visto este acuario mide 90 centímetros de largo por 35 centímetros de ancho por 35 centímetros de alto es algo que me preguntan mucho en los comentarios, en total son 110 litros pero litros reales van a quedar muchos menos porque pues hay bastante decoración pesada como las rocas que están por allá, las raíces de manzanita que tenemos acá, ya están hervidas por cierto, de hecho todo esto ya está preparado y listo para ponerlo en el acuario, entonces bueno eso en cuanto a la decoración, las lámparas que vamos a ocupar son estas de la marca Aquatreum seguramente ya las han visto en el canal porque son las que ocupan el acuario principal, son WRGB, se puede regular la potencia de la lámpara en este caso como las especies que vamos a mantener aquí no necesitan tanta luz y necesitan muchos escondites y sombras pues vamos a ponerla a un 50%, aquí se puede regular sin ningún problema, vean nada más entonces pues miren ahí estaría a full, ahorita la vamos a dejar así a máxima potencia para que vayan viendo como va quedando el acuario en cuanto a decoración pero ya cuando quede montado y estén los peces vamos a bajar a un 50%, entonces está súper bien esta lámpara ya que se adapta a las necesidades lumínicas de nuestras plantas o de nuestros peces entonces ahí como pueden ver está un 50% que es como se va a quedar la arena que vamos a utilizar en este acuario es arena sílica grano fino, es de la marca Lomas, es como la que ocupo en el acuario principal funciona también para plantas de bajos requerimientos en caso de que quisieran meter plantas en sustrato inerte o en grava inerte como en este caso y bueno, mi idea para este acuario es que quede como que lo más natural posible y lo más similar al hábitat natural de las especies que vamos a mantener que van a ser principalmente plecos de aguas un poco cálidas como los Hypancystrus y algunos cíclidos enanos entonces no vamos a meter plantas más que posiblemente flotantes en algún punto en este caso tenemos piedras de río, son totalmente adecuadas para acuario estas las consiguen en viveros o en lugares donde vendan plantas porque son piedras decorativas para jardín entonces bueno, hay que tratarlas obviamente antes de meterlas al acuario, hay que desinfectarlas y pues bueno, hay que asegurarnos de que no tengan manchas de nada entonces yo tengo estas piezas que están por acá, son aproximadamente como unos 10 kilos supongo, bueno no más, como 15 kilos también tenemos estas que son también piedras de río pero un poco más pequeñas y pues bueno, esto en cuanto a las piedras, de este lado tenemos raíces de manzanita funcionan súper bien para acuarios, nada más que sí hay que hervirlas muchas veces porque sueltan muchos taninos, entonces estas ya estuvieron un tiempo sumergidas así que espero que no floten, bueno posiblemente estas sí flote así que para eso tengo este producto que es cienocríleato en gel este me ayuda a pegar la decoración en caso de que todavía flote un poquito pues bueno, ese producto sirve para eso y para pegar plantas entonces bueno, vamos a ver qué tal queda va a ser un montaje sencillo, no vamos a meter plantas como les comenté ahorita voy a ver cómo acomodar las piedras va a ser lo primero que vamos a hacer y pues bueno, vamos a un pequeño timelapse porque no sé exactamente cómo quedarían así que vamos a acelerar un poquito eso y ya les voy mostrando ¡Suscríbete al canal! y bueno amigos, ahora sí ya quedó esto esta siempre es la parte más complicada de hacer un montaje porque acomodar las raíces, las piedras y todo pues no es tan fácil como parece y pues bueno, aquí no estoy siguiendo ninguna regla de nada simplemente lo estoy acomodando como yo creo que se ve bien entonces pues bueno, tenemos un montón de madera y bueno, esa es la idea porque como les comento, las especies que van a estar aquí pues prefieren mucha madera muchos escondites, muchos lugares de sombra entonces creo que pues así está muy bien para ellas así que vamos a ver cómo va a quedar ya que la llenemos que es justo lo que vamos a hacer en este momento como les comenté anteriormente utilizamos rocas de río que sí se pueden utilizar para acuarios obviamente por eso se llaman rocas de río muchos me preguntan que en dónde se consigue la manzanita o estas raíces y la verdad es que no les puedo decir un lugar en específico porque pues no es tan difícil de conseguir realmente en muchos acuarios la pueden encontrar de diferentes formas yo la compré en manzanita MX pero es muy complicado comprar con ellos porque así como lo anuncian se ven de luego luego entonces pues bueno por ahí para los que me pregunten pues es lo que les puedo decir de este tipo de madera ahorita lo que vamos a hacer es poner cianocrilato en estas partes donde está apoyada la raíz en las piedras para que no vayan a flotar porque específicamente esa pieza que está ahí todavía flota entonces para que no sea así pues la voy a pegar pero bueno ya es cuestión de que en unos dos o tres días se llene completamente de agua para que no flote pero bueno vamos a seguirle y ya les voy mostrando y bueno amigos este es el producto que utilicé para sellar los tronquitos con las rocas y para que no se vayan a mover lo venden en Amazon cuesta como 160 pesos esta presentación de 20 gramos es tal cual este que está apareciendo en pantalla de todas maneras les voy a dejar el link de compra en la descripción del video por si lo quieren adquirir y pues bueno ahora sí viene la parte divertida de la que todos quieren ver y es pues llenar el acuario entonces pues vamos a ello no sé si vieron hace ratito en el timelapse que estos dos troncos flotaron porque no estaban completamente llenos de agua ahorita ya los atoré con unas piedras allí y pues espero que ya no floten entonces pues bueno amigos así es como quedó el acuario a mí me gustó como quedó creo que esto es cuestión de gustos como les comenté anteriormente no seguí ninguna regla de nada simplemente fui acomodando como a mí me fue gustando y pues nada creo que lo que busco es que también se vea muy natural o sea obviamente en la naturaleza nada está como completamente ordenado así que pues bueno es la idea con este acuario ahora los peces que vamos a meter aquí pues como les comenté anteriormente van a ser algunos jaepancistrus o sea plecos muy muy pequeños posiblemente un pleco cebra si es que lo llego a ver en buen precio entonces pues este sería su hábitat y pues que otra cosa me interesa también poner hojas de almendro en la parte de abajo para que también se vea natural pero no me interesa tener taninos yo sé que sí eso es súper natural y que sería como casi casi recrear el hábitat natural de esos peces pero como yo tomo muchas fotografías para instagram y para otras redes pues el agua amarilla a veces no me deja muy bien entonces pues esta es la idea con este acuario como lo ven ya me estarán dejando en los comentarios que les pareció vamos a esperar un poquito a que se aclare el agua y ya les muestro como se pudieron dar cuenta llenamos con agua de la manguera pero obviamente no vamos a dejar esa agua porque está horrible 399 de TDS entonces pues sí está horrible el agua no la podemos dejar entonces bueno vamos a esperar a que se aclare el agua y ya les voy mostrando y listo amigos ya quedó el agua totalmente cristalina y como pueden ver en pantalla hay que tomar en cuenta que rellené esto con agua de la llave y ustedes saben que no ocupo agua de la llave en ninguno de mis acuarios entonces pues voy a vaciar esta agua y voy a llenar con agua del acuario principal a la mitad y la otra mitad va a ser con agua de osmosis entonces pues bueno para tomarlo en cuenta las rocas de río me gustaron muchísimo la verdad se ven muy padres no me había animado a utilizarlas en ninguno de mis acuarios no sé por qué pero en grava de color blanco luce muy natural esto y también con las raíces ahí y todo bueno pues a mí me gustó bastante el montaje espero que ustedes también aquí es cuestión de gustos creo que cada quien va acomodando los elementos del acuario como más le va gustando entonces pues bueno a lo mejor a algunos no les gustó a otros sí pero bueno la idea es que este acuario sea para especies amazónicas como les comenté al inicio estas especies vienen normalmente de aguas con muchos taninos los taninos es lo que hace que el agua se vea amarilla y es lo que sueltan los troncos pero a mí no me gusta mucho cómo se ve así que yo voy a meter purigen en el filtro de allá el purigen es una resina que absorbe esos taninos y otros compuestos orgánicos entonces va a venir muy bien para este acuario el día martes llegan los peces hoy es sábado entonces pues prácticamente tengo dos días para dejar esto listo lo que voy a hacer es meter material filtrante biológico ya ciclado bueno con bacteria no voy a decir ya ciclado sino con bacteria en el filtro que está por allá para que ya quede listo el acuario y no haya ningún problema en cuanto a picos de amonio entonces pues bueno esa es la idea estas piedras me gustaron bastante sobre todo para los peces de fondo como los plecos ya que pues necesitan superficies muy lisas porque si no se pueden lastimar en la parte del estómago entonces pues estas están ideales el sustrato también está muy bonito como les comento es una mezcla entre arena sílica de la de la marca Lomas y otra un poquito más fina entonces pues bueno ya veremos que tal queda también falta meter hojas de almendro por ahí aquí la idea es que no haya plantas en el acuario más que posiblemente flotantes para que me ayuden a controlar un poquito los nitratos y ahorita como pueden ver hay mucha luz pero no se va a quedar así hay que bajar la intensidad de la luz como a la mitad que es un 50% ahí la estoy cambiando y pues va a quedar más o menos yo creo que con esa luz ahorita se ve un poquito oscuro porque el ISO lo tengo un poco bajo vamos a subirlo un poquito ahí está el 50% entonces está bastante bien este porcentaje de luz en conjunto con las plantas flotantes y con todas las sombras que se generan por ahí están ideales para los peces que voy a meter así que pues bueno esta es la idea con este acuario espero que les haya gustado porque a mí sí me gustó bastante como quedó obviamente no se ve no se ve como tan ordenado todo pero es la idea que se vea como natural el lunes voy a ir al mercado Morelos a grabar y el martes ya vamos a meter a los peces obviamente voy a documentar todo eso y se los voy a mostrar en algún punto así que si quieren que grabe algo específicamente del mercado Morelos pues ahí déjenlo en los comentarios si les gustó el video y el montaje dejen su like y suscríbanse por si aún no lo hacen para seguir viendo más montajes como este el día de mañana va a salir un acuario amazónico de 2 metros muy padre así que activen las notificaciones para que YouTube les avise cuando suba video y bueno sin más que decir dejamos este video hasta acá les mando un saludo a todos y nos vemos a la próxima a la próxima y nos vemos Gracias.